... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie, es que tenemos un invitado, y tenemos un muy importante invitado. Con nosotros el doctor Mostafa Ale, excelentísimo embajador de la República Islámica de Irán... ...en la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido invitado con anterioridad en este programa. Hoy tenemos el honor de volver a contar con su importante presencia. Es un hombre súper especializado en temas de derechos humanos de las minorías. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Delhi, en India. Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Bhopal, en India. Investigador de Doctorado en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Tiene certificados de estudios y cursos de derechos humanos especiales en las universidades de Teherán... ...y Charlotte Town, en Canadá, y en San Remo, Italia. Esto no le hace justicia a todo su amplio currículum, pero de una idea nos da el calibre... ...y la importancia de nuestro invitado. Bienvenido, es un honor tenerlo en este programa. Quisiera que nos planteara la situación general y el enfoque geopolítico... ...desde el punto de vista de su país sobre lo que están viviendo allí... ...y cómo lo podemos transferir a nuestra audiencia con su habitual muy buen sentido pedagógico. La palabra es suya. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso... ...sobre... ...acerca de su pregunta... ...el tema más importante que puedo mencionar... ...la situación y las condiciones geopolíticas de la... ...está en tal nivel... ...que la austeridad... ...las amenazas... ...han hecho que... ...que la República Islámica... ...determine... ...la identidad de la... ...República Islámica... ...ha hecho... ...y... ...como ha tenido siempre... ...siempre ha enfrentado las amenazas de... ...de los imperios... ...ha tenido... ...siempre... ...un impacto muy importante... ...en el oeste de Asia... ...hacia... ...del este... ...y por la... ...misma razón... ...los americanos... ...y siempre vieron esa influencia... ...una amenaza contra su... ...su imperio... ...desde aquel entonces... ...intentaron... ...intentaron... ...eh... ...entrentar ese... ...eh... ...esa potencia que tenía... ...la República Islámica... ...de Irán... ...y empezaron a amenazar nuestra... ...entonces... ...nos impusieron... ...una guerra... ...y... ...eh... ...y... ...promovieron el terrorismo en la región... ...y... ...crear una... ...crisis... ...artificial... ...nuclear... ...contra Irán... ...todas eran las amenazas... ...que... ...estados unidos... ...nos... ...que inventó por las... ...por la identidad... ...por la forma de la... ...de la potencialidad de Irán... ...en su... ...desarrollo... ...atómico... ...y... ...nunca ha sido exitoso... ...respecto a la... ...a la... ...política... ...de intervencionistas... ...de Estados Unidos... ...mi impresión... ...y lo he dicho varias veces... ...en este programa... ...es que... ...con la presencia del nuevo... ...inquilino de la Casa Blanca... ...este señor Trump... ...acostumbrado a... ...firmar cheques... ...y que todo el mundo le diga... ...yes sir... ...el problema es que... ...quería... ...llegar a la presidencia... ...y llegó... ...bueno... ...se consiguió los asesores... ...y hizo la campaña que correspondía... ...pero el tema es... ...un hombre... ...de esta... ...catadura... ...al llegar a la presidencia... ...acostumbrado a que todo el mundo le diga... ...yes sir... ...porque él firma los cheques en la empresa privada... ...también tiene la responsabilidad... ...de ser comandante en jefe... ...eso viene con el cargo... ...y mi impresión es que este hombre va a querer... ...radicalizar posiciones... ...y generar inconvenientes... ...tenemos una falla técnica aquí... ...el invitado no está recibiendo la traducción... ...muy bien... ...le escucho... ...no hay sonido... ...cach... ...vamos a máster... ...y solucionaremos esto... ...menos mal que no hemos tenido que inyectarnos... ...y usar el paracaídas... ...pero seguiremos en el aire... ...no se preocupen... ...ya volvemos... ...bueno volvemos después de esta... ...emergencia... ...en la cual... ...finalmente no fue necesario inyectarnos... ...ni usar el paracaídas... ...pero... ...así se caen los aviones... ...quisiera hacerle una pregunta... ...para entrar en materia y recuperar tiempo... ...aprovechando... ...su... ...gran experiencia en esta materia... ...el pasado año 2018... ...Donald Trump... ...decidió retirar a Estados Unidos... ...del Plan de Acción Integral Conjunto... ...acuerdo nuclear... ...el Joint Comprehensive Plan of Action... ...alcanzó en 2015... ...conjuntamente con Rusia, China... ...Reino Unido, Francia, Alemania... ...y reanudó las sanciones... ...contra la República Islámica de Irán... ...¿cómo pudieron hacer frente... ...a esta agresión tan grave? ... ...conos de su conocimiento... ...según la política... ...la paz... ...y amistad... ...y la creencia en el diálogo... ...que tenemos... ...entramos... ...en un... ...concenso... ...en un grupo... ...de... ...con... ...de las potencias mundiales... ...para debatir... ...y negociar... ...sobre ciertos asuntos... ...principales... ...del mundo... ...especialmente con los países europeos... ...y el resultado de esa negociación... ...y fue el acuerdo... ...que se llamaba... ...PAIC... ...o... ...plan de acción conjunto... ...integral conjunto... ...y la mayoría de... ...de los gobiernos del país... ...del mundo... ...y... ...y... ...eso... ...es un... ...incentivo... ...para... ...la paz mundial... ...y... ...desde el momento... ...que Trump llegó al poder... ...y... ...bueno... ...empezó... ...a enfrentar... ...ese... ...ese... ...plan... ...y... ...por fin... ...ya se retiró... ...del... 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 ...de la... ...una... ...esa política de este... ...es... ...ese... ...plan... ...eh... ...va contra... ...el... ...de la... ...de la... ...UNU... ...eh... ...eh... ...la República... ...islámica de Irán... ...creendo en la... ...eh... 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 ...en la política de... ...eh... 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 y el multilateralismo y las políticas regionales intentó tomar paciencia y para las pretensiones de los imperios durante los años pasados. Ha tomado un paso muy importante y ha tomado la política de paz y ha seguido las salidas de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Eso va contra los intereses del pueblo iraní. Y Irán no puede llevarse, no puede aceptar siempre esa violación a los derechos del pueblo. Y hace una semana antes declaró que Irán da un tiempo, un lapso de 60 días a los países europeos que Irán pueda recuperar esos planes, especialmente en los temas bancarios. Si es de esta manera puede tomar otras acciones en el futuro, si no puede recuperar sus intereses en ese plan de acuerdo. Y todo lo que según los temas de Bajam o el plan nuclear puede tomar esas acciones que es legal. Y si no puede recuperar sus intereses en los intereses del pueblo, puede tomar otro tipo de acciones para poder recuperar los intereses del pueblo y enfrentar la violación a sus derechos por parte de Estados Unidos. Irán ha dicho que si el resto de países no le protegen de las sanciones de Estados Unidos, dejaría de cumplir el acuerdo en varios puntos, el acuerdo logrado recientemente. ¿Cómo visualiza usted esto? Sí, claro, así mismo que usted mencionó, Irán un año después de la violación de la resolución 21-21-21-31 y el retorno de las sanciones Irán por la paz regional esperó. Y durante este año no vio ninguna acción significativa por parte de las partes de ese acuerdo. Entonces decidió, según los artículos 22 del acuerdo nuclear, no actúe ciertos temas. Pero si las partes europeas no cumplen con sus compromisos en el plan nuclear, seguramente puede tomar otras acciones para no cumplir con sus compromisos. Porque sus partes no han podido cumplir con sus compromisos durante este año que Estados Unidos ha salido del plan nuclear. Y porque un año les dimos tiempo a las partes, pero no se han cumplido con los intereses del pueblo, no se han recuperado o contemplado con los intereses del pueblo iraní. Entonces, esa demora, digamos, en cumplir con los compromisos durante el acuerdo nuclear, entonces irán tomar otras acciones para poder cumplir con los intereses del pueblo. Seguramente hay que existir o entablar las relaciones bancarias y financieras. Irán lo reconoce como su derecho inalienable y según el derecho internacional, Irán tiene ese derecho para gozar de estas relaciones bancarias. En la época del Shah había una gran campaña de relaciones públicas, había una imagen diferente, y parecían encajar más en los intereses de las grandes potencias hegemónicas, diríamos fundamentalmente en el área de la influencia de Washington. Luego viene este interesantísimo cambio, y hay un giro que cambia el rumbo geopolítico. ¿Qué costo ha tenido ese cambio y cuáles son los beneficios de la actual política? Irán, después de la revolución islámica, ha seguido una política clara y contundente ante el imperio de las potencias y esa realidad. Y esta política se ha basado en un derecho internacional según aceptación, digamos, la credibilidad internacional y creencias islámicas que son muy justas y correctas, razón por la cual la política antiimperialista ha seguido durante años de la revolución. Los americanos están acostumbrados que en nuestra región y en otras regiones que definan según sus intereses y no están dispuestos a aceptar una administración internacional sobre los asuntos. Y enfrentan cualquier opinión ajena. Seguramente Irán le ha tocado pagar grandes costos y, por ejemplo, ha sido una guerra impuesta y sufrir las consecuencias de las medidas unilaterales que seguramente tienen sus costos. Irán nunca va a aplaudir ante esas pretensiones y seguramente va a enfrentar todas las consecuencias de estas medidas. Pero lo más importante y la fortaleza o beneficio es que Irán ha sido un país soberano y no va a aceptar, digamos, las pretensiones de Estados Unidos en la región. Y nosotros definimos nuestra política según nuestros intereses. Asimismo que ellos definen sus políticas según sus intereses en la región. Y nuestro gran beneficio ha sido la dignidad que hemos logrado y hemos pasado momentos muy duros pero llegaremos a un momento que con gran soberanía y cumplir con los índices internacionales podemos lograr nuestro sueño. Ustedes son una nación milenaria. De una profunda y antigua cultura. Y de pronto este renacer del papel de los líderes religiosos, incluso actuando en política, le da un toque inusual pero interesantísimo para el análisis. ¿Qué puede decirnos de las declaraciones de la Ayatollah Ali, Hosseini, Khamenei, el líder supremo en este caso sobre Teherán que no negociará el acuerdo nuclear con Washington y a la vez que descarta una guerra porque Irán ha elegido el camino de la resistencia. Eso generó un cierto terremoto político, ¿no? Esa verticalidad independiente tan diferente a la época del Shah. Bueno, es un enfoque totalmente lógico y es científico y así es para enfrentar y delante de un horizonte claro y una fe fortalecida. Y nosotros no negociaremos con estadounidenses porque los americanos ya quebrantaron el pacto que firmó. Y nosotros durante años con la participación de Estados Unidos, Europa y China y Rusia negociamos y no tenemos por qué de nuevo renegociar. Y es muy claro que los americanos ya quebrantaron ese acuerdo no son tan confiables. Son confiables y en medio de entrar en la negociación con los americanos es una pérdida de tiempo y es una amenaza para los intereses de la República Islámica de Irán. Y es conceder dar unas concesiones para que ellos después tendrán su oportunidad para violar nuestros derechos. Los americanos no entran en una negociación ganar ganar. Ellos vienen para imponer, vienen a imponer sus pretensiones. Ellos quieren lograr lo que ellos mismos quieren. Por eso salen del marco de la negociación. Entonces nuestro liderazgo, nuestro líder y nuestro pueblo no aceptará ese modelo de negociación. Claro, el líder supremo dijo que no habrá guerra porque sabe, el líder sabe que es posible que los americanos entren en la guerra pero sabe que al mismo tiempo que no pueden seguir con esa guerra. Irán está dispuesto totalmente que defienda sus intereses y su soberanía. Irán, esa defensa ejemplar es una defensa ejemplar en toda la región que cada vez debilita el imperio. Eso quiere decir que nosotros no requeremos de guerra y los americanos tampoco se atreven a empezar una guerra. Según una lógica clara, no tienen por qué entrar en la guerra. Pero lo que está pasando, las evoluciones indican a una guerra psicológica. La presencia de los americanos no es aceptable en nuestra región. Los americanos están acostumbrados que al envío de los portaaviones nos amenacen. Pero nosotros de ninguna manera no nos asustamos ante esas amenazas. Entonces, las declaraciones del líder supremo son totalmente lógicas y según las realidades del país. Y así mismo se trata de nuestra dignidad. Y eso traerá prosperidad y dignidad para nuestro pueblo. ¿Alguien dijo que, dada que estamos en la época de los enanos de la ética y los gigantes del poder nuclear, y otros han dicho, bueno, ahora hemos llegado a la paz, pero la paz por el terror, porque una confrontación nuclear sería la destrucción mutua asegurada? ¿Cómo salirse de esa ecuación? Asimismo, estoy de acuerdo con sus palabras. La política exterior de Estados Unidos se basa en la intimidación, especialmente en los regímenes populares. Yo puedo decir que cualquier país que decida, según sus potencialidades internas, y según sus esfuerzos, los esfuerzos y sus... y también sus esfuerzos internos, potencialidades internas, trata de demostrar sus logros y pueda resistir ante esas pretensiones imperialistas, va a sufrir estos ataques. Muchas de las pretensiones de Estados Unidos se tratan de shows políticos. Por ejemplo, vemos que en la Palestina, ocupada por Israel, y nunca la potencia del ejército israelí no ha podido intimidar al pueblo palestino. Como vieron, usted vio, fue testigo de que en la guerra de Vietnam ellos no pudieron vencer a ese pueblo. Entonces, la única manera para enfrentar las violaciones de Estados Unidos es no ser intimidado. Irán exige y solicita con urgencia al mundo cumplir con su deber de salvar el pacto nuclear firmado en el año 2015 con las potencias. Ahora, la pregunta obligada es, ¿cuáles serían las perspectivas de que Europa, China y Rusia puedan sostener ese apoyo y ese énfasis, ese cuidado, con que han tratado este tema? Nosotros, primero, según nuestras potencialidades, hemos definido nuestro desarrollo, hemos diseñado nuestro desarrollo. Entonces, nuestra esperanza de los europeos y de China y de Rusia que puedan cumplir con sus compromisos. Porque los europeos han emitido varias, digamos, resoluciones, declaraciones a favor del pacto nuclear. Y porque el acuerdo nuclear también protegerá o ayudará a la paz de Europa. Y según lo que ellos pretendieron, dijeron, tienen que enfrentar estas presiones de Estados Unidos. Y ahora les toca a los europeos, hasta los chinos y los rusos, que por los beneficios del pacto nuclear, que tomen acciones, que hagan algo, acciones significativas. Y esperamos que se hagan realidad en el futuro, para poder cumplir con los compromisos en el marco del pacto nuclear. Y ya que la Agencia Internacional de Energía Atómica, durante sus varios informes, siempre ha confirmado que Irán ha cumplido con sus compromisos, pero al mismo tiempo, si Irán no ve ningún cumplimiento por otras partes, seguramente tomará otra manera de decisiones. Una pregunta obligada, ¿cómo se han desenvuelto las relaciones diplomáticas entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela? Y hay que tener en cuenta que tenemos bastantes cosas en común, pese a la distancia y pese a las diferencias históricas. Porque nosotros también somos un país bloqueado por Estados Unidos y nos asaltó y tomó la fuerza nuestra embajada en Washington, por ejemplo. Eso es una cosa absolutamente insólita, ¿no? La estatua de la libertad debe estar llorando en Estados Unidos, ¿no? Nosotros desde el pasado teníamos buenas relaciones con Estados Unidos. Y con Venezuela hemos tenido buenas relaciones. Y esta convergencia con Venezuela, nunca hemos adoptado un miramiento, una visión económica o comercial. Nosotros seguiremos ayudando y apoyando a Venezuela. Nosotros seguiremos ayudando a Venezuela para enfrentar las políticas de Estados Unidos. Nosotros para la prosperidad del pueblo venezolano actuaremos para el desarrollo sostenible de Venezuela. Haremos todo lo posible. Nosotros creemos que todas las acciones de Estados Unidos no son sostenibles, no pueden seguir de esta manera. Todo lo que hace Estados Unidos contra el pueblo venezolano, contra el pueblo bolivariano, nunca será por el bien del pueblo bolivariano. El pueblo venezolano, contra el pueblo venezolano, son engaños, nosotros hemos experimentado esos engaños de Estados Unidos en nuestra región. Donde ellos entraron, los americanos entraron, no entraron por la paz, sino entraron para imperar el imperio. Entonces, para enfrentar a los estadounidenses y estar al lado de Venezuela, significa preservar los intereses del pueblo venezolano. Quiere decir, seguir la amistad con el pueblo venezolano y con el gobierno venezolano, para el desarrollo del pueblo venezolano. Nosotros entonces, como un país que hemos sufrido sanciones, entendemos perfectamente a Venezuela, entendemos, comprendemos perfectamente al pueblo venezolano. Hemos tenido muy buena experiencia para enfrentar a las sanciones. Tenemos muy buena experiencia para enfrentar las sanciones. Podemos transferir, transmitir este tipo de experiencias. Nosotros creemos que Venezuela, si confía en sus políticas para preservar los intereses del pueblo, para enfrentar las sanciones del pueblo venezolano, puede lograr muchos éxitos. Entonces, hemos intensificado, incrementado nuestras relaciones con Venezuela, para el bien del pueblo venezolano y enfrentar las amenazas de Estados Unidos. Como es de su conocimiento, las medidas multilaterales de Estados Unidos han tenido un impacto muy negativo sobre la adquisición de medicamentos y alimentos en Venezuela. Yo sé que las sanciones multilaterales y coercitivas de Estados Unidos llevan al exterminio y a crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Entonces, cualquier país libre, cualquier país soberano o gobierno soberano, enfrentará las políticas interencistas y unilaterales de cualquier país que pretende violar los derechos de su país y enfrentará sus amenazas. Sí, no es un momento como para ser muy optimistas cuando estamos a cuatro o cinco días de navegación desde Venezuela por mar hacia Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, y tenemos la mayor reserva petrolera comprobada del planeta. Sobre todo con el personaje pintoresco que habita ahora la Casa Blanca. El problema es que él, acostumbrado a ser el hombre de empresa al que todo el mundo le dice yes sir, ahora también es el comandante en jefe. Y eso nos trae a cierta similitud, porque, por ejemplo, el estrecho de Hormuz es la yugular del transporte de energía en otro punto altamente sensible del planeta. Este juego geopolítico, ¿cómo lo ve usted con su experiencia que honramos hoy con esta entrevista? Voy a mencionar un tema importante. En tablar, las sanciones no significa llegar al fin del mundo. En tablar, las sanciones estadounidenses no significa llegar al fin del mundo. Nosotros hemos aprendido que, frente a las sanciones estadounidenses, aprovechar de las maneras lícitas y legítimas, basadas en enfrentar esas sanciones basadas en aprovechar de las potencialidades internas. Tenemos muchas capacidades para sortear las sanciones. Es cierto, como usted mencionó, que hay muchas empresas que, claro, claudican ante las pretensiones de Estados Unidos. Para Irán, eso también le consta a Irán. También pasa lo mismo con Irán. Hay muchas empresas que no quieren trabajar. Nosotros y Venezuela tenemos muchas potencialidades y capacidades para enfrentar las sanciones. Asimismo que Venezuela tiene una de las grandes reservas del mundo, petrolero del mundo. Es uno de los países más importantes de América Latina. Venezuela tiene grandes reservas para crear y generar riqueza. Irán y Venezuela tienen muchas formas de preservarse y aprovechar de las potencialidades que tienen. Entonces, nosotros seguramente cooperaremos con Venezuela al respecto. Irán es el campeón del enfrentamiento de las sanciones. Las sanciones no se tratan de hace como tres años o dos años. Hace 40 años que estamos enfrentando esas sanciones. Hace 40 años. Señor Bolton, no tiene información exacta sobre Irán. Team B. El equipo B, como Bolton, John Bolton, Benjamin Netanyahu, Ben Salman, Ben Zahir. No tiene suficiente información sobre Irán. Razón por la cual siempre fracasarán. Donde se vaya usted en la región, usted puede investigar en la región. En el oeste de Asia, cuando ahí puede ver que las políticas de Estados Unidos e Israel fracasaron. En Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen. En todas las regiones, las políticas, hasta en Egipto. Claro, ellos fracasaron en sus políticas. Porque los pueblos de la región tienen odio, sienten odio hacia estas políticas inferiores. Entonces, ellos no tienen buena comprensión de nuestra región. Si el señor Bolton tuviera buena información sobre la región, no hubiera dicho que la República Islámica no llegaría a sus 40 años de existencia. El año pasado, John Bolton declaró que en el año 2019 estaremos, el primer año, estaremos en Teherán. Vamos a celebrar en Irán. Y fue una declaración irrisoria. El pueblo ya se rió de sus palabras. Se burló de sus palabras. En el febrero, yo estaba viendo el video, digamos, de la declaración del señor Bolton. Yo les mencioné a mis colegas, yo les mencioné que él decía que nosotros íbamos a salir, pero ya estamos aquí. Yo les prometo que todas las pretensiones, todos los pensamientos de los estadounidenses se basan en la ignorancia, no según el conocimiento. Últimamente, señor Trump, le he dicho que estoy esperando una llamada por parte del presidente Rouhani, presidente de Irán. Quiere decir que no sabe, no sabe muy bien de la situación. Hace unos días que está esperando que nuestro presidente le llame. Nosotros apoyamos, digamos, las negociaciones, el negocio, el diálogo, pero nunca vamos a aclamar antes de sus pretensiones. El primer paso que toma Estados Unidos es regresar, retornar al pacto nuclear. Tiene que cumplir con sus compromisos. De ahí, la República Islámica de Irán puede decidir, puede pensar y tomar sus decisiones a ver en qué situación se encuentra Estados Unidos y el terreno está preparado para conversar o dialogar. Esos son son un equipo que habían pensado que bajo presiones militares y políticas pueden claudicar al pueblo iraní, arrodillar al pueblo iraní. Señor Trump, según su ignorancia, dice que cada viernes habrá unas manifestaciones. Seguramente no sabe nada. Nuestro líder supremo le dio una respuesta muy contundente. Primero dijo, no se trata del viernes, sino es sábado. Eso no es Terán, sino París. Está en París lo que está ocurriendo. Manifestación en París, manifestación en sábados, no viernes en Terán. Eso demuestra que el presidente, que señor Trump, es ignorante a lo que está pasando en la situación y por eso es que fracasa. Asimismo pasa con Venezuela. Él no sabe mucho de Venezuela. Y yo le prometo que esa política basada en la ignorancia y en la aplicación de la fuerza, por fin no llega a ningún lado. Y los intereses de los pueblos de Irán y Venezuela se conservarán. Usted ha nombrado a Bibi Netanyahu. Un personaje interesante, pero me parece que tiene unas grandes ambiciones. En realidad, el héroe de la familia fue su hermano que murió en el rescate de Entebbe. Pero él ha estado buscando ser una gran figura y eso lo vuelve peligroso porque es víctima de su propio ego. ¿Cómo ve el futuro de la relación con Israel? La existencia de Israel se basa en la ocupación y en la fuerza. Su base está en la ocupación, usurpación y opresión de otros pueblos. Eso yo no solamente, no digo, no es mi palabra. Desde hace 70 o 60 años, muchos personajes dicen palestina. Que los israelitas solamente aplican la fuerza como su punto positivo y fortaleza. Y la usurpación es su fortaleza. Y nosotros creemos que las políticas basadas en la fuerza y usurpación nunca llegarán a ningún lado. Es un ejemplo que puedo mencionar. En 2008, últimamente en esos años, dos veces los israelitas, una vez en 2008, atacaron al Líbano, que se llevó a una guerra de 33 días. Y ellos empezaron a atacar e invadir Líbano con toda fuerza. Pero el pueblo libanés y Hezbollah de Líbano con las mismas potencialidades que tenían. Los enfrentaron, combatieron con ellos y les infundieron miedo, intimidación en sus corazones. Y asimismo, en Gaza, pasa lo mismo. Es un análisis basado en la realidad. Se ha acabado, digamos, el periodo de aplicar la fuerza por parte de Israel a través del ejército. Entonces, el pueblo de Gaza, claro, los mata, mata a los niños, perpetra crímenes. Pero la situación en 2019 es totalmente distinta que desde hace 60 años. Asimismo, el pueblo yemení con mínimos recursos ahora está resistiendo ante grandes ejércitos apoyados por Estados Unidos. Y ha tenido muchos éxitos. Entonces, Benjamín Netanyahu no va a ver el fruto de sus políticas basada en la fuerza. Ningún fruto geopolítico de sus políticas. Y quería también informar, el Día Internacional de Quds, Al-Quds, cada año se celebra en todo el mundo. Y la idea de crear esa Día, de festejar ese Día que todo el pueblo del mundo, todo el pueblo del mundo, ante la ocupación y usurpación de Israel, repudian esas políticas. Y este año, de hecho, este evento en el viernes del mes Ramazán, en la Plaza de Bolívar de Chacao, y se celebrará el Libertador. Y yo invito a todos los ciudadanos, toda la gente de Caracas, participen para repudiar la usurpación de Israel en este evento. Bueno, aquí hay una... Los que alguna vez hemos cubierto Naciones Unidas, tenemos aquella vieja experiencia de... Cada vez que Israel viola alguna norma, viene inmediatamente una resolución criticando y condenando esto, y automáticamente viene el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo. Eso me ha tocado vivirlo varias veces allá en Naciones Unidas. ¿Cómo se hace ahora con esto? Porque hay una relación simbiótica ya, entre Estados Unidos e Israel, por lo visto. Es un punto opaco y oscuro en el sistema internacional. En 1945 se fundó la ONU, digamos, se elaboró la Carta de Naciones Unidas, se creó el sistema de las Naciones Unidas para preservar o defender la justicia internacional o mundial, pero desafortunadamente nos ha hecho realidad. Los primeros violadores de la Carta de la ONU son los de América. Para que ellos puedan aprovechar de la concesión que les dio la ONU y aprovecharles. Y lo han utilizado como veto. Y desafortunadamente, mientras exista ese sistema injusto en la ONU, seremos testigos de los crímenes de Israel en el mundo. Eso ya depende del pueblo, el mundo. Cambiar ese sistema. Unas reformas, ciertas reformas plantearon en la ONU, una de estas, y varias se fundaron. Y tenemos que aplicar estas reformas en la ONU. Doctor Mustafa Alae, excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán, ha sido un gusto y un honor dialogar con usted. Le cedo el tiempo que nos permite nuestro coordinador para que usted cierre el programa. Muchísimas gracias por la invitación, para venir aquí a su disposición, cualquier tiempo. Que así sea, y que tengamos mejores temas, no es que estos han sido malos, ¿no? Pero sí más optimistas en nuestra agenda. Sí. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la televisión en Venezuela, heredero de aquel TVN 5 que comenzamos allá en el Cerro Marín, en la Charneca, finaliza aquí dos CIE. Este CIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, agradecido por la notable presencia del excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias por ver el video.